Y la Plaza Alta ha acogido este mediodía la primera muestra de entidades sociales que ha organizado AMBAE con la colaboración del Ayuntamiento. La muestra ha reunido a entidades sin ánimo de lucro, colectivos sociales e interculturales, coordinadoras de lucha contra la droga, institutos de educación secundaria y han participado los mayores del programa municipal Vida Saludable. El alcalde Algeciras ha dado las gracias a todos los colectivos y entidades que han participado en esta muestra por la gran labor que realizan día a día. Gracias.